Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás es inescribible Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda 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 No le enviaré cenizas de rosas